Me llegó una invitación justo cuando estaba arando Donde me están convocando, pues va a haber una reunión Es propicia la ocasión, decía la carta y espero Que se acerque el chacarero a conversar un instante Pues será gratificante escuchar al ingeniero Y ya guardé en el galpón el látigo y las pecheras Las riendas y las anteojeras para irme a la reunión Salí en el sur que al trotón por aquel camino fiero Atrás mi perro vejero y cuando todos llegaron Allí me lo presentaron a Gustavo el ingeniero Comenzó aquel orador y dirigiéndose a mí Dijo empiezo por aquí, preguntó tiene tractor Yo le dije no señor, no se dan las condiciones Pa' que haga esas inversiones, yo tengo las rastras viejas Un bruto arau de dos rejas y seis lindos percherones Dijo que equivocación, yo asesorar lo quisiera Porque está quedando afuera del mundo y su evolución Con la fertilización, obtendrá cosechas buenas De trigo, cebada, avena, de gruesa he hecho algún ensayo Maíz blanco, diente, caballo y tengo una troja llena Dijo, esto así no va a andar, no es la manera correcta Le aconsejo la directa que es el modo de sembrar Y si el yuyo va a matar, use marcas renombradas De verdad yo no uso nada, porque son pedazos chicos Y si se viene el chamico, le entro a machete y asada Que la trilla sea correcta, no desperdicie los granos Le dije no, punto a mano, con el cinto y la maleta No es una cosa perfecta, preciso es que se lo diga Y le agradezco la intriga, yo no desperdicio nada Si la lona está rajada, puedo perder una espiga Ante toda la reunión, dijo usted no entiende nada Aunque no veo mellada, su gaucha reputación Ay si eche mano al facón, como un criollo de mi raza Me puse como una brasa, pero al rato me calmé Y en el surqui regresé, al trotecito a las casas Al otro día temprano, salí abrigado y de botas Alborotando gaviotas, con el chicote en la mano Abriéndole un surco al llano y pensando en ocasiones Que lindas son las reuniones, porque enseñan de algún modo Me sirvió pa' darle apodo a todos los mancarrones En Pechere y adelante, fue la ceina la directa La tordilla la correcta, después el fertilizante El ensayo que es de aguante, después el evolución El moro, el reputación, de verdad que estoy feliz Cuántas cosas que aprendí esa noche en la reunión